Tu palabra promete Derramar de tu espíritu Nuestros hijos y ancianos Con poder usarías Una opción de lo alto Rompería cadenas Al hablar tu palabra Con valentía y fuego Una generación Vida a tus pies La hora ha llegado Manda tu fuego Dios Que no se apague Se apague el fuego No siento ardiendo Dentro de mi ser Queremos más Más de esa llama Espíritu ven soplar hoy aquí Ven soplar aquí Y cuando quieren más Se hace fuego Una opción de lo alto Rompería cadenas Al hablar tu palabra Con valentía y fuego Una generación Una generación Prendida a sus pies La hora ha llegado Y que decimos Manda tu fuego Dios Que no se apague Se apague el fuego Lo siento ardiendo Dentro de mi ser Queremos más Más de esa llama Espíritu ven soplar hoy aquí Que no se apague Se apague el fuego Lo siento ardiendo Dentro de mi ser Queremos más Más de esa llama Espíritu ven soplar hoy aquí Ven soplar aquí Ahora sí Suena eso El fuego del Señor El fuego está aquí El fuego del Señor El fuego está aquí Que no se apague El fuego del Señor El fuego está aquí El fuego del Señor El fuego está aquí Que no se apague Se apague el fuego No siento ardiendo No siento ardiendo Dentro de mi ser Queremos paz Más de esa llama Espíritu ven soplar hoy aquí Que no se apague Ese aplauso fuerte al Señor Ese aplauso fuerte al Señor Gracias Gracias Me llamo Ese aplauso fuerte al Señor Te apague el fuego del Señor El fuego está aquí Pero está aquí Porque no se apague el fuego Gracias.